Es por culpa de una hambre Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba A mí no me mande y florez, que como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchear Y mientras me pincheaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron las encranas y anas en mi piel Y con sus pétalos me las curó mi voz Que una rosa es una rosa es una rosa Pero cuanto más me cura Al ratito más me cuece Porque amar es el empiece La palabra amargura Una mentira y un credo Por cama espina del tallo Que injertándose en los dedos Una rosa es un rosario Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchear Y mientras me pincheaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron las encranas y anas en mi piel Y con sus pétalos me las curó mi voz Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron las encranas y anas en mi piel Y con sus pétalos me las curó mi voz Saqué una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Pensando que de amor no me podría pinchear Y mientras me pincheaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron las sangradas almas y anas en mi piel Y con sus pétalos me las curó mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa